a ver por aquí les presento a este hermoso elefante bebé hola cómo están bienvenidos a mi canal yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo al norte de Tailandia ya tengo una semana en este país y he estado recorriendo su capital la ciudad Bangkok que es una ciudad super ajetrea llena de muchísimo tráfico llena de rascacielos y por supuesto de templos que tampoco pueden faltar en este lugar del país una región montañosa en la cual su principal ciudad es Chiang Mai una ciudad con aproximadamente 2 millones de habitantes y que tiene una ciudad vieja super linda porque está amurallada y adentro de la cual están los templos más turísticos yo rodeé aproximadamente una hora lejos de esa ciudad para llegar a este lugar en el que estoy un campamento de elefantes que es otra de las actividades más cotizadas por todas las personas del mundo que vienen al norte de este país asiático y hoy lo que vamos a hacer es pasar un día completo con elefantes así que acompáñenme en este vídeo que va a estar súper entretenido y que estoy segura de que les va a gustar porque ¿a quién no les gustan los elefantes? estoy comenzando este vídeo específicamente en un área que se llama Mei Wan que es conocida por tener santuarios campamentos y refugios de elefantes el campamento en el que yo estoy tiene cabañas como esta en las cuales te puedes quedar están súper cómodas tienen aire acondicionado saben que es lo mejor que ofrece una de las actividades por las cuales yo vine a Tailandia y es desayuno con los elefantes lo vamos a hacer y lo vamos a grabar para este vídeo eso me tiene súper emocionada porque ellos te levantan por la mañana y si yo quiero vivir esa experiencia pero el día de hoy vamos a comenzar con otras actividades y este vídeo no lo voy a hacer sola por aquí está Chris que no es tu primera vez con elefantes verdad segunda vez aquí en esta región pero es algo que no puede faltar cuando llegas a Tailandia entonces no importa si llegas una vez dos veces tres veces cada vez que llegas al norte de Tailandia hay que vivir esta experiencia y además de eso es que aprendes muchísimo sobre el cuidado que le debes dar a los elefantes y sobre todo lo importantes que son para la cultura tailandesa también y bueno eso lo vamos a aprender también el día de hoy en este vídeo buenos días son las 7 y media de la mañana llovió toda la noche así que pasamos la noche como en una zona de relajación de esa música de la naturaleza y ya estamos aquí listos esperando que vengan nuestros queridos amigos elefantes buenos días miren quién llegó por aquí a despertarnos hola hola wow le vamos a dar desayuno una rica banana ok poco a poco a ellos hay que darles las bananas una por una con mucha calma con mucha paciencia porque sí que saben comer rápido además de eso las bananas para ellos son como chucherías es algo muy dulce entonces esto tiene que ser poco a poco poco a poco muy bien qué linda los elefantes son herbívoros parece mentira que estos animales tan grandes sean herbívoros verdad pero si comen la mayoría del día se la pasan comiendo hierbas y duermen poco duermen aproximadamente dos horas al día bueno vamos a disfrutar del desayuno con nuestro bello y hermoso elefante que está gigantísimo estás muy feliz verdad tú eres un gordelio quieres todas las bananas de este mundo ellos se pueden comer hasta el racimo completo o sea si tú le das todo el racimo y mira cómo abre la boca así como que dámelo todo por favor mira sus colmillos qué bellos los elefantes están en peligro sobre todo por sus colmillos hay mucha gente que trafica el marfil de sus colmillos y un dato curioso es que los elefantes sólo tienen colmillos una vez o sea es decir una vez que hay perdón una vez que se le cae el colmillo ya no le vuelven a salir más ajá recogiste el del piso sinvergüenza guau son tan gigantes mira sus pelos peludo después de terminar esta última banana de este último racimo porque nos vamos tom a bañar a tus amigos ok a otros elefantes chao él dice si no hay más bananas yo estoy ido porque es un súper gordelio chao chao dile chao a la gente nos vamos a otras actividades bañar elefantes callar con bambú en el río no sé pero el día de hoy va a estar súper divertido ahorita lo que voy a hacer es cambiarme para venir a hacer actividades con estas bellezas que están detrás de mí aquí está la elefante mamá que hace poco tuvo a su bebecito mira qué cuchura este mini elefantito que tenemos aquí ¡ay lindo! él no se me acerca mucho porque me puse repelente entonces voy a ir a bañarme y cambiarme para poder atenderlos como es debido sin repelente de insectos y que pues podamos pasar un día súper divertido con ellos y vamos a comenzar con el elefante bebé y su mamá tienen que ver esto mira cómo andan juntitos qué belleza pero es que además él corretea porque pues es un bebé corretea y juega iba a decir salta pero no los elefantes no saltan ellos no pueden saltar mira qué lindo a ver por aquí les presento a este hermoso elefante bebé que tiene 12 meses aquí están los tuyos vamos a darle sus cambucitos pelados porque es un niño chiquito mejor dicho una niña este elefante es hembra mira su pelito que escucha y toma toma bebé aquí está tu comida ven ella está súper pegada su mamá su mamá además es súper comelona pero ven yo tengo más para ti wow mira qué bello no sé por qué le hablo en inglés no se quiere venir ven yana wow alimentar elefante es muy bonito son súper tiernos son cariñosos además es impresionante porque wow son tan grandes y este elefantito que uno le dice bebé pesa aproximadamente 200 kilos así que se imaginan lo pesado que es y aquí su cuidador me está haciendo el favor de entregarme las bananas ya peladas para él guau cómo cambia la piel del bebé a la de la mamá mira él tiene muchos pelitos la mamá no tanto guau la mamá tiene los ojos súper lindos mira son como color miel y tiene unas pestañitas aquí está para ti sí toma sí toma guau te gusta mucho comer verdad mamá tú eres muy gordelia después de esta comelona hay que tomar agüita verdad para pasarlo mira cómo agarra la manguera con su trompa y va tomando agua agua es increíble lo inteligentes que son verdad y además con lo grande que son te confieso que intimidan un poco pero los elefantes son los animales de la suerte así que estamos agarrando suerte con ellos yo dije los elefantes se llenaron sí luís mira lo que se vinieron a comer se vinieron a comer hojitas de bambú que a ellos les encanta se la pasan todo el día en esto después de que comen y se llenan aproximadamente 5 o 10 minutos cuando pasa ese tiempo hacen pupú y luego de eso vuelven a comer y así pasan día a día por allá estoy viendo otro elefante que guau ese está inmenso y tiene unos colmillos gigantes ese está espectacular pero mira como está agarrando todas las hojas es increíble ella está comiendo todas las posibles hojas que encuentra y saben que es súper lindo que nunca se separa de su bebé su bebé tampoco nunca se separa de ella está ahí pegadísimo y mira qué grande es la mamá mira su cola mira sus patotas saben algo que ayuda mucho al ecosistema que cuando ellos pisan en barro y dejan el hueco por lo grande que son sus patas pueden crear mini ecosistemas en esos huecos que dejan y de hecho estos elefantes ni siquiera son tan grandes este es el elefante asiático en el mundo hay dos especies de elefantes el asiático y el africano el africano es mucho más grande que este tiene las orejas más grandes tiene la cabeza más grande pero por supuesto se mueve casi igual de lento o más lento que el asiático debido al tamaño tan grande que tienen son son animales impresionantes estamos haciendo una caminata por la jungla que pasó a se echó tierra wow miren como se está echando tierra ellos hacen eso para refrescarse porque los elefantes no sudan así que ellos con las orejas y con la tierra que se echan se refrescan además además de bañarse en el lodo también nuestra pequeña elefante está tomando un descanso y también quiere un baño con lodo mira como se acostó mira a ellos les gusta bañarse con lodo y también se echan tierra como pueden ver lo está haciendo la mamá ya está llena de tierra arriba y lo hacen para protegerse del sol esto los ayuda muchísimo porque los elefantes no sudan entonces ellos necesitan tener esa protección pues por el inclemente calor también se ayudan mucho con sus orejas miren como se refrescan y pues los cuidadores también les lanzan el lodo para que se sientan protegidos digamos que es un bloqueador solar y ahora nos lavamos las manos con la misma agua del lodo 10 10 oigan la bebé elefante está toda llena de lodo pero ellos son súper inteligentes no sólo lo hacen para protegerse del sol sino que lo hacen justo antes de comenzar las caminatas por la jungla para protegerse de los mosquitos de los bichos y de los parásitos de todo lo que les pueda entrar por su piel que es fina mide aproximadamente dos centímetros ese es el grosor de la capa de su piel increíble verdad nuestro guía nos está diciendo que el elefante bebé está súper contento y que lo podemos saber porque está en actitud de correr de juguetear mírenlo ahí viene está súper juguetón y también nos dice que se pone súper feliz después de que llueve porque esto se pone resbaloso y él se lanza como si fuera un tobogán además se acerca a la gente y hace ese ruido por eso sabemos que está feliz y la baby elefante está súper feliz porque acaba de comer de la teta de su mamá qué bello yo pues no sé nunca había visto eso y estoy impresionada es súper bonito ellos se pararon aquí a descansar y el bebé se puso a comer de la mamá de hecho nuestro guía nos ha estado diciendo que hoy es un muy buen día y ellos están súper felices los dos elefantes porque no hace tanto calor no hay tantos mosquitos y sobre todo porque como anoche llovió todas las hojas están mojadas y ellos pueden comer digamos más rico vamos a decir que las hojas están aderezadas gracias a la lluvia y eso lo hace también un día súper especial para ellos y para nosotros por qué no pruebas las hojas wow no esta es la comida de los elefantes no los voy a dejar sin comida le dimos la vuelta a la montaña y ahora estamos aquí justo al lado del río miren este es el restaurante de taiwán riverside donde cenamos y desayunamos esta mañana y este es el lugar que estaban esperando los elefantes míralos cómo se están bañando ya y disfrutando yo también necesito refrescarme aquí estoy bañando el chile que está súper feliz de estar en el río recibiendo esta agua fría y refrescante mira vamos a darle un masaje tailandés para que esté más contenta todavía guau no saben lo bonito que es hacer esto y disfrutar de bañar a un animal tan bello que además nos va a dar mucha suerte mira tal vez mira Ella me gusta masas, ¿sabes? Masas? Ella dice que es como un spa. Uh-huh. Es como un spa. Ya. ¿Quieres? She's super cute. She's super cute. Chaylai. Bye. Hay cosas que uno vive y se recarga de buenas energías. Y esta es una de ellas. Por supuesto que cada una de las actividades tienen un costo aparte. Bañar al elefante tiene un costo aparte. Alimentar lo otro. Que vayan y te despierten a la habitación otro. Pero no son precios costosos si los comparamos con otros lugares. Como por ejemplo, Salto Ángel, que sí. Y es algo que tiene que costar muy caro. Pero lo que te puedo decir es que si es tu sueño ir a cualquiera de estos lugares. Entonces nada va a ser realmente tan costoso. Sino que si te lo propones es algo que puedes venir y vivir. Y ver esto de verdad es increíble. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Tienen que venir a Tailandia y hacer esto. Después del rafting por supuesto que tuve que hacer mi actividad favorita en Tailandia. Y es recibir un masaje Thai. Aquí son súper fuertes. Pero a mí me encantan esos masajes descontracturantes. Que te relajan todo el cuerpo. Ahora tenemos esta maravillosa vista de fondo. Y esto es desde el campamento Elephant Friends. Que está justo al lado de Tawan Riverside. Vinimos a conocer el restaurante de aquí. En el cual también hay comida maravillosa. Los dos campamentos son de la misma compañía. Pero sin duda alguna en Tawan Riverside vas a poder disfrutar de esa mañana. Con los elefantes metidos literalmente por la ventana de tu habitación. La comida aquí en Elephant Friends estuvo súper rica. Yo por supuesto probé otra de las comidas típicas tailandesas. Y desde aquí voy a despedir el video de hoy. Miren que hermosa vista. Mucha gente viene por esta zona de Tailandia a hacer retiros. Simplemente a conectarse con la naturaleza. Desde las habitaciones de aquí se puede ver el río. Y toda esta maravillosa siembra de té verde que hay justo detrás de mí. Y me despido con Chris. Hasta luego amigos. Que realmente fue el de la idea de traerme por acá. Así que gracias. ¿Qué te parecieron las actividades y todo hoy? Wow, increíble. ¿Cuál fue tu favorita? Muy especial. Y creo, mi favorita era caminando por la selva con el bebé elefante y su mamá. Yo creo que esa era una experiencia única. Y pues no hay, no es cada día que llegas en un campamento de elefantes y encuentras a un bebé. Entonces era algo súper especial. Fue súper especial verlo cómo se alimenta de la mamá. Mi actividad favorita fue, se les voy a confesar, hacerle la exfoliación y el baño al elefante en el río. Sí, eso estaba lindo. También estuvo súper bonito. Pero definitivamente cualquier actividad que elijas va a ser muy especial. Si yo fuera ustedes y algún día vengo para acá las haría todas. Sí, sí, claro. No puedes llegar hasta este lugar en el mundo y solo hacer una actividad. Hay que llegar aquí y disfrutar de todo. Y lo mejor de este viaje es que de verdad es muy económico por lo que lo que recibes aquí. Todas las actividades son menos de 20 dólares y de verdad son experiencias inolvidables. Así se dice. Son muchos recuerdos, sí. Experiencias inolvidables, definitivamente recuerdos y momentos que vas a vivir una vez en tu vida. Probablemente no lo hagas más o quizás sí, pero bueno, al menos una vez en la vida tienes que vivirlo. Sí. Y si realmente el precio de cada actividad a mí me parece económico. O sea, entre 20 o 30 dólares se paga por cada una de ellas. De igual forma, una noche en Tower Riverside cuesta 30 dólares aproximadamente unos 900 o 1000 bahts. Y eso no está nada mal si lo comparamos con otras partes del mundo. Incluso con mi país en el cual hay actividades súper costosas como ir a los roques o ir al Salto Ángel. Así que sí, definitivamente vale la pena venir a Tailandia, sobre todo venir a Chiang Mai. Sobre todo venir a estas montañas que están tan alejadas de la ciudad. Y vamos a terminar estas 24 horas con elefantes con Tom Wayne. Que mira, vino a despertarnos hoy en otra de las habitaciones de Tower Riverside. Él está súper comelón el día de hoy. ¡Chao! Me quedo siendo gordelio. ¿Qué es lo que más me gusta? Gracias por haber visto el video. Denle like, comenten cuál fue su actividad favorita de todo el día. Y por supuesto, denle a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que publique un nuevo video como este. Yo me despido como siempre con besitos gordelio. ¡Hey! Ven acá. Te quiero dar un besito. ¡Ay, cuánto amontado! Aстрonación. ¡Vamos ya! Aprende todo el día. Sip. Aprende todo el día.